Alberto Ponte, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias a Dios. Igualmente, buen día. Estamos acá con ustedes, como lo dijimos, el próximo martes. Estamos acá, cumplimos nuestra promesa. Perfecto. Aquí nada se queda inconcluso. Acá nada se queda y ahorita vamos a armar una joya para ustedes, que es de regalo. ¿De veras? De veras. ¿Es para mí? No, para la primera que nos llame es para nosotros. Ya empezamos mal. Oye, primero me dices, es una joya para ustedes y yo dije, es para mí. No, es para la primera persona. Colomeando. Así es, es para la primera persona que llame el día de hoy al programa. Estamos en vivo, 3030229 y que nos diga cómo te llamas. Cómo me llamo, exactamente. Sí, pero ya no lo vamos a decir, solo voy a decir que te llamas Alfredo Ponte. Ahí está la judototota del día de hoy. A ver, Alfredo, vámonos despacito. ¿Qué necesito? Hasta la joyería, el día de hoy, quiere compartir con ustedes un poquitito de cómo es que se trabaja para hacer tantas joyas preciosas. Así es, lo que necesitamos es la medida de un collar que nosotros le llamamos cordones. Sí. Y en este momento lo vamos a agarrar unas pinzas. ¿De punta? De punta. Ajá. Y tenemos ya la medida que sale a la mitad. Lo doblamos y va a quedar esto. Es el alambre que normalmente usamos para manualidades, ¿verdad? Exactamente. Para bisutería. Bisutería. Bien. Agarramos estas otras pinzas que le vamos a dar un doblez pequeño que va a quedar así. ¿Como una reacita o algo así? Ah, exactamente. Como una reacita. Como una reacita. Entonces vamos a agarrar una bolita de este tamaño. ¿De qué son las bolitas, Alfredo? Estas son de cinco. ¿De cinco? Son de cinco, las bolitas. Y no se hacen feas. No se hacen feas. Las podemos limpiar. Lo que podemos, cuando está manchada lo podemos limpiar con un trapo. ¿La podemos mostrar aquí a esta cámara, aquí con Cristian, por favor? Gracias. Que se llama este, bueno, cuando está manchada la bolita, lo podemos limpiar con un trapito que se llama limpia plata. Bien. Gracias, Cristian. Y eso es lo que estamos, bueno, eso se limpia y ya no se ve tan manchado. Muy bien. Y regresa a su brillo. Perfecto. Agarramos otra vez estas pinzas y lo que le vamos a hacer es hacerle como una herradura. Sí. Y ya después de esta herradura así queda. Entonces vamos a comenzar a armar con un tubito. Sí. Vamos a poner ese tubito y vamos a ocupar una bolita más chiquita. Todo es el mismo material. Todo es el mismo material de zinc. Entonces vamos a agarrar un capuchón. Nosotros así le decimos que se llama. ¿Lo ponemos así también? ¿Lo mostramos? Ahí está. Que se llama capuchón. Bien. Es como el vestidito, ¿verdad? Como el vestido. Entonces lo agarramos y acá están unas. Para que no se vea tan triste. Tan triste. Entonces acá tenemos unas bolitas. Ajá. Ok. Entonces acá las vamos a poner. Vamos combinando diferentes tipos de materiales. Sí, exacto. Con diferentes tipos de materiales. Bien. Con calma. Tú no te preocupes. El programa es tuyo. El espacio es de Atalajoyería. Saludos a Teresina y Alonso. Seguro nos están viendo. Mándale saludos. No te pongas nervioso. Saludos al señor Alonso y la señora Teresina. Eso es. Que tan gentilmente. Que tan gentilmente. Ajá. Nosotros agarramos y vamos a hacer un engarce para meter cordones que queda así. Bien. Que quedaría así. Ahí está Alfredo. Que es de cordones y estos capuchones, las bolitas. Que son, es una, es este, una creatividad del diseñador Alonso Luis. Así es. Que es una creatividad muy, muy linda y muy bella. Sí, ¿verdad? Tiene mucha imaginación. Mucha imaginación. Pero él les da las ideas y ustedes lo van a, lo van elaborando. Lo vamos armando. Y vamos, este, toda pieza que, que nos ponga el diseñador, nosotros lo hacemos. Sí. Y lo creamos nosotros mismos. Bien. Él les dice, vamos a hacer, por ejemplo, este collar. Te dijo, a ver Alfredo, en Mujeres 24-7 vas a hacer este collar. Aquí, estos son los materiales, tú lo hagas. Yo lo armo y acá, como usted lo está viendo, Acá ya acabamos una pieza. Bien. Que se llama la herradura, que le da la figura al collar. Ajá, exacto. Y acá, supuesta, bueno, acá traemos esta pieza, que es igual de la misma, de talavera, con joyería. Que es la que vamos a poner en este momento. Muy bien. En este momento, ahorita la vamos a poner y la vamos a hacer. Bien, Alfredo. Entonces, agarramos lo que es un alfiler. Un alfiler. Lo ponemos un alfiler, que es un alfiler. Y acá traemos otras bolitas para hacer lo mismo. Más pequeña. No, son las mismas, las chiquitas. Ah, pero me refiero a más pequeña de la primera que pusimos. Claro, es más chiquita. Entonces, acá tenemos otro. Bien. Le ponemos la pieza, ponemos otra bolita. Estas bolitas no se dejan. No se dejan. Acá traemos otras bolitas. Hacemos de cuenta que ya ande así de, pórtate bien. Entonces, acá hacemos lo mismo. Engarzamos otra vez. Engarzamos lo mismo. De acuerdo. Alfredo, ponemos la pieza de herradura y lo cerramos. Oye, ¿y esto puedo ir a hacerlo ahí a Tala Jollería? Claro. A su taller. Está invitada a hacer una pieza de nosotros. Muchas gracias. Hecho en talavera con este material que se llama así. Entonces, nosotros lo podemos hacer. Usted también lo puede hacer. En un ratitito, Alfredo. En un ratitito, en diez minutos lo podemos hacer. Oye, vamos a hacer de cuenta como que ya vamos a terminarlo. Porque el tiempo se nos está yendo y me encantaría que quede casi terminado. Claro. ¿Sí? ¿Qué sigue? Agarramos estos cordones. ¿De qué material son? Estos son cordones. Bien. Cordoncito que igual se usa para la elaboración de... Entonces, vamos a agarrar uno por uno y lo vamos a ir metiendo. Donde engarzamos la pieza. Donde engarzamos la pieza, vamos a... Ya entendí. Entonces, vamos a meter los tres en el mismo... Una vez que sean los tres... Así termina, así como este. Y ya agarramos y le ponemos una argollita de cada lado y un ganchito. Y así es como terminamos este... La pieza. Esta pieza. Ahí, sosténla. Así es. Por favor, Alfredo, muchísimas gracias. Y gracias a Atala Joyería. Así es. Ustedes pueden ingresar ahí a su página. Es www.joyeriatala.com y en Facebook estamos como Joyería Atala. Así nos pueden encontrar en Facebook. Y no dejen de darle like a nuestras... Claro que no. Seguro que todas las mujeres somos seguidoras de Atala Joyería. Gracias, Alfredo Ponte. Igualmente, gracias. Ha sido un placer compartir este día contigo. Gracias.